Bueno, nos vamos a comunicar ahora con un periodista, estoy hablando de Gabriel Verdoya, de Radio Identidad, a quien queremos saludar al aire. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, queríamos saludarte por el Día del Periodista, ¿no? ¿Qué día, no? Y un día muy especial para todos los que hacemos periodismo, el saludo para todos los colegas, un día muy especial porque nos encuentra, mire, cuando empezaba a hacer periodismo, se trabajaba de una manera, y el otro día hablaba con una colega, ¿cómo nos tocó estar en el medio de todo el cambio tecnológico, no? Claro. En los inicios era con un handy, con un grabador con cassette, y mire, hoy tenemos un celular donde podemos grabar, donde podemos transmitir en vivo con imagen, ya no solo sonidos, sino también con imagen desde cualquier parte del mundo donde estemos, y donde nos pueden ver desde cualquier parte del mundo también. O sea, ¿cómo ha cambiado tanto la manera de comunicar en estos años? Exactamente. Bueno, la verdad que en el medio de todo el cambio tecnológico, viste, como vos decías, en un primer momento, bueno, uno para un periódico, para una radio, bueno, tenía ciertos elementos, y ahora de repente uno es como que puede nuclear todos los canales a través de un teléfono celular, ¿no? Una red social. Exactamente. Bueno, antes tenía que andar con el handy, con el receptor, y hoy tenemos un teléfono con dos teléfonos ya suficientes, ¿no? Y con esos aparatos ya podemos sacar fotos, filmar algún video, y también grabar sonido. Bueno, vos nos hablabas un poquito de tus comienzos. Gaby, contame, vos, ¿cómo empezaste? ¿En qué medio empezaste? Bueno, sabemos que también estuviste en Cadena 3, ¿no? Que ya tiene un alcance más bien nacional. Y empecé, cuando estaba estudiando, empezamos en FM Vida de Alicia. Estuvimos allí con Dolia Agüero, con Diego Ferreira. Después de ahí, en el año 2001, estuve trabajando hasta el 2004 en FM Signos, posteriormente en Identidad hasta fines del 2007, y después me fui a Santiago en el 2008 y volví en el 2019. En Santiago trabajé en un canal, en un noticiero de un canal de televisión, y en Cadena 3 durante nueve años. Bueno, qué carrera, ¿no? Te pregunto, Gaby, ¿qué significa, ¿no?, para vos ser periodista, y qué reflexión merece este contexto también especial, ¿no?, de informar durante la pandemia, ¿no? Bueno, yo creo que ningún periodista se habrá imaginado tener que estar en el medio de una pandemia e informar todo lo que estamos contando hoy. Y el significado es que podemos contarle a la gente, reflejarle la realidad de todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Digamos, cada periodista va a poner su sello, cada periodista pone su opinión, la objetividad está dentro de la subjetividad, porque al opinar cada periodista lo hace también subjetivo, ¿no?, pero tratando de darle información lo más objetivamente posible. Claro. Y el esfuerzo, ¿no?, también de los periodistas, ¿no?, en este último tiempo, ¿no?, que ya ha pasado más de un año, de informar durante la pandemia, ¿no?, de salir a las calles cuando por ahí nadie podía hacerlo, y cuando era también tan peligroso, y que lo sigue siendo el día de hoy también. Sí, sí. Una vez alguien me decía que la única estrella es la noticia, no el periodista, sino la noticia. Claro, claro. Y después, la forma en la cual uno puede dar a conocer esa noticia es lo importante, que esté dentro de la mayor realidad posible, y también tratando de generar una reflexión en quienes escuchen o ven la información que contamos, ¿no? Exactamente. Bueno, Gaby, muy bien, muchas gracias, ¿eh?, por hacerte este tiempito con nosotros, ¿eh?, nosotros, bueno, simplemente para saludarte y charlar un ratito en este Día del Periodista. Gracias a ustedes y el saludo para toda la audiencia y para todos los colegas en este día tan especial, en el que se da mucha importancia el trabajo periodístico, que es como el del médico, ¿no?, no tiene horarios. Porque la noticia no tiene horarios y uno tiene que estar siempre que la información lo merite, ¿no? Sí.